Queremos también saludos especiales para Anthony y Yasmín, felicidades, oigan su bonita boda, aplauso para los novios, fuerte los aplausos para los novios que se escuchen, eso Vamos a la cumbia, el número tema se llama y se titula Amores, Amores Fingidos, damas americanas especiales para todos aquellos Amores Fingidos Ahora Renovada Llegó el padrino de sonido en cabina Siempre chamba, oh, siempre chamba, oh Siempre chamba, oh, chamba, oh, chamba, oh, chamba, oh Hasta que se lo lleve la calaca Tú sí sabes, ese peluchito, ese chamba, peluchito Ándale, chile frito, a bailar, a bailar Cuando estábamos juntos Cuando decías ser feliz hasta morir Venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe Amores Fingidos Me gusta como empieza, me gusta como empieza Vamos a la pista bailar Venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe Que huelen de más cachondote, venga que retumbe, 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 venga ¡Qué bonita rola! ¡Qué bonito tema! ¡Me llamo Mores Vingidos! ¡Ese pelo chido incene! ¡Los padrón de sonido, gracias! ¡Con un chapazo bien perrón! ¡El, el, 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 el sonido que retumba perrón! ¡Ese rollo incene como así! ¡Ese rollo incene como así! ¡Ese rollo incene como así! ¡Esta es la música editada! ¡Los gentes de Red Band! ¡Esta noche que me va a chambas! ¡Ese sonido que retumba perrón! ¡Chambiando y retumbando! ¡Chambiando y retumbando! ¡Chambiando y retumbando! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La gente de Guajita la Bella La gente de Puebla La gente de Clisco de las Flores Y la gente de Cholula Vamos a la pista Compreme que estoy vestida Que nadie, que nadie, que nadie, que nadie Que nadie se quede encima de la rica Ahí está para Esa chiquitota Y Nayeli Nos dice Toda la bandera Chambetera, veladora Llegó el peluchito El padrino de sonido Sonido, niña, ya bailando Venga que retumbe Venga que retumbe Venga que retumbe Venga que retumbe Arrancamos, buenas noches De esta manera arrancamos Es el chile de flit que no baila Compreme que estoy vestida Ah que no baila Todos los rinconeros Venga, venga Ese Juanito el Rey Lo dice el peluchito Todos los rinconeros Los presentes, venga Tanta María Pescoma Rájigo el Junior El Antony Ese Kichis El Kichis Con un chambazo bien cerrado Chambazo Arrancamos, buenas noches De esta manera arrancamos Es el chile de flit que no baila Estamos arrancando motores De esta manera arrancamos Venga que retumbe 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 Chambetera Chambetera Toda la gente de Puebla La gente de Guajajista la bella Pero que bella La banda chilanga La banda chilanga La banda chilanga La banda chilanga Chambeta Chambiando y retumbando Chambiando y retumbando Chambiando y retumbando Chambiando y retumbando Gracias peluchito muchas gracias Que Dios me los bendiga Todos los cafeteros Que bonita rola Que bonito tema Arrancamos Estamos arrancando buenas noches André Llegó la gente de Nueva York Hasta Red Bike Mi bonita rola Que bonito tema Juanito Live La Chambamania Desde la urbe de Hierro, New York Abrimos de esta manera Ese es El nuevo sabor de la cumbia Vamos a la pizza Vamos a bailar cumbia Vamos a la cumbia Damas y caballeros El número, el tema La gente de Red Bike Vamos a la cumbia El nuevo sabor de la cumbia Venga que retumbe Venga que retumbe Venga que retumbe El nuevo sabor de la cumbia Venga que retumbe Venga que retumbe Chambiando Ese pancito Andele a bailar A bailar Padrino el sonido Muchas gracias Ese peluchito Con la confetiza Puros cafeteros Puros cafeteros Puros cafeteros Para mi kirbancito 100% cafeteros Ese peluchín Ese peluche Y el duro El trini Para el burro y la reza loca 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 Chamba Estas son chambas chambas Chambiando y retumbando Chambiando y retumbando Chambiando y retumbando Chamba Los gentes de Red Bad Ahí está Paraceli Ahí está Paraceli Y el peluchito Toda la bandera chambiadora Bailadora Toda la bandera chambiadora Así que retumba y tiempo El sonido que retumba Aunque usted No lo crea Esa noche Repa, retumbando Repa, retumbando Repa, retumbando Repa, retumbando La madrina de Britney Gracias Ángeles Esa noche la gente de Red Bad Ajá Esa noche dice para Ese peluchito Toda la cafetiza Siempre con el nuevo chamba Siempre con el Chamba 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 Oh Vamos a la cumbia Vamos a la cumbia Venga Y toda la bandera chambiadora Venga 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 para la raza locota Toda la raza Toda la raza Raza, 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 raza loca La paso bien perrón Chamba Esta es la cumbia Venota Red Bad Barrio Retumbando La casa De la raza locota Toda Red Bad Pura raza Fue la raza Fue la raza loca Fue la raza loca Perfecto Ese peluchito Para la burra Ese pancito El Juanito Junior El Anthony Hoy en Red Band Donde rifan y controlan Y retumban Todas las razas locotas Chambando Venga para el duro Venga para el duro Venga para el duro Venga para el duro Esa pisa Y el chamborre su manto Chamba Esta es la cumbia buena Esta es la cumbia buena Dice Pancho Martínez La mandita rubia La raza locota Esta para el diablo Hoy verdecito conejo Drogo Marvin Esta para el duro Chabelo Pichón Es el melorio Venga para el duro La mandita burra Venga para la burra Venga para la burra Es el bandito pancito El caballito Gloria De iguales Y el duro 100% Venga para el duro Venga para el chacal Venga para el chacal Venga para el chacal Y el cuadrito Llegó la tigresa Perfectamente el BOA 100% El barrio San Juan de Aventura De Altica Puro San Puro Cafeterote San Juan de Aventura San Juan de Aventura De Altica Puebla Siempre con el machambas Siempre con el machambas Chamba 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 Es una cumbia buena Es una cumbia buena Partimos cachitos para el peluchito Venga Venga la cumbia ya no Y toda la bandera Chorreadora Veladora Para la madruna de Britney Ángeles Muchas gracias Es Ayolet Gracias por el paseo ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora te ngajé e Josca Voz Venga que retumba Venga que retumba ¡Venga que retumba! ¡Chamba! La música cumbia Cuarto de la banda que está viniendo Cumbia Chamba Pancho Martínez Chamba 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 Bueno pues amigos nuestros hoy en este programa Queremos hablar en especial Bueno pues a la gente que está venando